Edwards supo la verdad sobre lo que ocurrió la noche en que Sirius, Buckbeak y Petitryu desaparecieron, salvo Harry, Hermione, el profesor Dumbledore y Ron. Confío en que aprovecharéis el último día del curso para despediros hasta el año que viene y para hacer lo que haya quedado pendiente. Os recuerdo que pronto se celebrará la ceremonia de la Copa de la Casa, pero si queréis marcharos, volved cuando queráis saber quién ha ganado. Y llegamos al final de otro curso escolar de lo más accidentado. Y por su lealtad, valor y destacada aportación al colegio, es un honor para mí entregarle la Copa de la Casa a Gryffindor. ¡Gracias!